Nadie esperaba algo así, pero finalmente sucedió. Desde hace algunos meses, Mor Rial decidió irse a vivir a Córdoba, donde protagoniza una de las obras más importantes de Villa Carlos Paz, La Mentirita, junto a un gran elenco, la hija mayor de Jorge Rial, viene demostrando que quiere cumplir cada uno de sus sueños, para poder triunfar en el mundo del espectáculo nacional. Pero hoy no es un día más para ella, ya que se encuentra cumpliendo 22 años. Y entre los muchos mensajes que recibió, se destaca el de la mujer a la que ella considera como su mamá, y la cual no ha dudado en disparar sin piedad contra el ex conductor de intrusos, como así también contra su mujer, la reconocida nutricionista Romina Pereiro, con quien contrajo matrimonio años atrás, Feliz cumple a mi hija por elección, a quien amo y no necesito explicar mucho más. Desearte un camino de rosas sin espinas y que siempre estemos cerquita, te amo mucho. Tu mamá hoy y siempre, lanzó Jackie Pato en las historias de su cuenta de Instagram, dejando en claro que a pesar de la opinión que pueda llegar a tener el periodista, el vínculo entre ellas continúa intacto, además, su padre Jorge Rial también le dejó un fuerte mensaje en sus redes en el día de su cumpleaños. Me quedo con esta foto, la transición de hija a madre, de nena a mujer, y siempre a tu lado. Quiero más sonrisas como esa, que tengas el mejor día de tu vida, disfruta, todo está bien. La felicidad está siempre a la vuelta de la esquina, manifestó el conductor de América Televisión. Gracias por el hermoso nieto que me diste, gracias por hacerme asumir el rol más difícil del mundo, ser padre. Te amo. Con todo y pese a todo. Feliz cumple. Arroba More Rial bola de confeti tarta de cumpleaños globo regalo cañón de confeti, manifestó, lejos de lo que podía llegar a pensarse, la respuesta de Morena Rial no tardó en llegar, demostrando que los conflictos entre ellos quedaron atrás, al menos por ahora. Te amamos mucho, papá palo de corazón, palo de corazón, palo de corazón, palo de corazón, afirmó. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva, haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva.